La isla de San Juan de Ulúa, hoy convertida en un sitio turístico, fue el primer punto que Hernán Cortés observó hace 500 años, un día como hoy de 1519. Aunque a cinco siglos de distancia no es tarea fácil de terminar con exactitud la fecha de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, los expertos aseguran que fue un jueves santo, el 21 de abril de 1519, cuando los expedicionarios arribaron al puerto natural de aguas profundas de San Juan de Ulúa, en la tierra que desde 1518 con la expedición de Juan de Grijalva, llamaban Santa María de las Nieves de la provincia de Ulúa. La fruta de copetés compuesta por 11 naves y aproximadamente unos 800 hombres arriba aquí a lo que es el puerto natural de San Juan de Ulúa, lo que sería esa área de aquí, de aquí al final del día, se estima que a tarde y a noche del 21 de abril de 1519, que equivale al jueves santo. Al día siguiente, el viernes santo, los españoles desembarcarían en las playas de Chachicuayecan, frente al islote de Tecpán de Ayacac, y comenzaron a construir un campamento de chozas e iniciar intercambio comercial con los indígenas. Que desembarcan en esta zona y curiosamente van a ser recibidos por enviados de Moctezuma. Poco después del desembarco, comienzan a llegar los enviados del emperador Mexica, el cual les mandaba unos regalos sorprendentes, donde escribe por ahí Bernal Díaz del Castillo, un sol de oro del tamaño de la rueda de una carreta, una de una de privata también de este tamaño. Llegaban en sus manos hartales de cuentas, lienzos de tela bordadas, plumas de colores, pescado asado, alimentos, comieron también pan de maíz, es decir, tortillas, la gallina de tierra que les encantó, que es el guajolote. Semanas más tarde, en esta región de Veracruz se llevará a cabo la fundación del primer cabildo de nuestro país y el cabildo más antiguo de tierra firme de América, la Villarrica de la Veracruz. Con el paso de los días, los expedicionarios españoles recorren los territorios de lo que hoy son los municipios de la Antigua, Actopan, Jalapa, Guatepec, Jico, Izhuacán de los Reyes, Perote, Alto Tonga y Jalancingo. Es importante decirlo, que Veracruz tiene el cabildo más antiguo de tierra firme de América, es por ende que esta ciudad en esos cinco siglos de existencia de su cabildo ha pasado por cosas extraordinarias y maravillosas. Tenemos cuatro veces el título de ciudad heroica, aparte Veracruz ha sido pionera en muchas cosas. Aquí por primera ocasión se aplicó la vacuna de la viruela en lo que hoy es México, en esta ciudad se estrenó o se inauguró el primer tamo de ferrocarril en México. Aquí también se inició la historia del alumbrado público a gas, el sistema de gas. Veracruz fue la primera ciudad que se ilumina con gas, fue dos veces capital de la República Mexicana y en una de ellas recordemos que se van a dar la proclamación de seis de las más importantes leyes de reforma, entre ellas la del matrimonio civil, aquí en Veracruz se redactó la primera acta de nacimiento de un mexicano. Asimismo, también recordemos que aquí se hizo el primer congreso pedagógico de la República Mexicana, también aquí en Veracruz se proclamó la república como forma de gobierno para México, es decir, la República Mexicana nace en lo que hoy es Veracruz. La tercera expedición española a México, la encabezada por Hernán Cortés, constituyó además el inicio del mestizaje de varias culturas y es que la historia señala que además de españoles, ese 21 de abril llegaron hombres y mujeres de otras nacionalidades. En mi opinión, en mi opinión la conmemoración de la llegada de Cortés tiene una grandísima importancia para nuestro país. ¿Por qué? Bueno, una, porque constituye de manera de importancia nacional, lo que es el encuentro de tres culturas, los indígenas que ya estaban aquí, los europeos que vienen llegando y porque en sus naves vienen también los primeros africanos que se van a establecer aquí en México. Entonces, en un momento preciso de visceres tenemos la llegada de las tres vasas que coinciden al mismo tiempo. Con la fundación de Veracruz, que autorizaba a poblar nuevas tierras, los españoles justificaron la conquista de México-Tenochtitlán que Cortés emprenderá y que culminaría en 1521.